Papá Liborio ¿Y tú vas a seguir buscando? Sí ¡Ay, ay, ay! Quede llorando y yo mirando. A sacar el mal y que entre el bien. A sacar el mal y que entre el bien. A sacar el mal y que entre el bien. Esta tierra es de nosotros. Nadie quiere matar. Solo blanco. ¡Que viva Papá Liborio! Oligorio fue al cielo en compañía de Dios. A buscar remedio para nosotros todos. ¡Que viva Papá Liborio! ¡Que viva Papá Liborio! ¡Que viva Papá Liborio! CC por Antarctica Films Argentina